No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas Como el chico doy en nuestra ruta Que me pierde con tanta soltura Que se conviven en la música oscura Que me tome más, que me canse con esa pasión A mi la paleta y a mi la mano No lo haga ahora, dime Oh, eh, oh, oh Dime la vida, eh, oh, eh, 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 oh